Durante su visita a Pasto, el director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Marco Aurelio Zuluaga, conoció las instalaciones de la empresa Procoli Saz, encargada de procesar el cereal quinoa en el departamento de Nariño. Y cuando uno ve el esfuerzo, cuando uno ve el trabajo, cuando ve la calidad y el tesón con que estas señoras y estos señores que participan en esta empresa han sostenido tan importante iniciativa, no queda ninguna otra expectativa diferente a colaborarles, acompañarlas y trabajar para que la empresa despegue comercialmente. En el encuentro en el que también estuvo presente el alcalde de Pasto, Harold Guerrero, se anunció de parte de la Dirección Nacional del ICBF que se impulsará la venta de este cereal para todo el país, incluyéndose en la minuta diaria de los restaurantes y jardines infantiles, dadas sus grandes potencialidades nutricionales. Pues el producto tiene la base de sus propiedades en la quinoa, la quinoa es el mejor alimento de origen vegetal, según la FAO y la Organización Mundial de la Salud, tiene un contenido de proteína que es bastante significativo, es de alto valor biológico, quiere decir que el organismo lo asimile en su mayor proporción. Y los productos que tenemos, pues buscamos un equilibrio dentro de la línea de los alimentos nutracéuticos o funcionales que puedan prevenir enfermedades y mejorar la salud. Es un producto apto para todo tipo de personas, incluso personas diabéticas lo pueden consumir, adultos mayores, bebés desde los dos años en adelante pueden consumir los productos que tenemos en nuestra empresa.